Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿y qué cosita es? Empieza con la A, ¿qué será, qué será, qué será? ¡Alevante! No, 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 eso no, 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 eso no, 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 no es así. Con la A se escribe amor, con la A se escribe adiós, la alegría del amigo y un montón de cosas más. Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿y qué cosita es? Empieza con la E, ¿qué será, qué será, qué será? ¡Ellustiamento! No, 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 eso no, 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 eso no, 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 no es así. Con la E de la emoción estudiamos la expresión y entonando esta canción encontramos la verdad. Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿y qué cosita es? Empieza con la O, ¿qué será, qué será, qué será, qué será? ¡Ellustiamento! ¡Ellustiamento! No, 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 eso no, 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 eso no, 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 no es así. Con la I nuestra ilusión va intentando imaginar cuando insólita inquietud una infancia sin maldad. Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿y qué cosita es? Empieza con la O, ¿qué será, qué será, qué será? ¡Ellustiamento! No, 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 eso no, 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 eso no, 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 no es así. Olvidaba de observar, ¿qué sodiable, odiar y odiar? El horror aunque son ex, el horror es el final. Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿y qué cosita es? Empieza con la U, ¿qué es el U, qué es el U, qué es el U, qué es el U? ¡Uligo! No, 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 eso no, 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 eso no, 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 no es así. Con la UNO, ¿qué es el U? Un planeta unífico, el universo sería uno con la U de la unidad. Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿y qué cosita es? Empieza con la F, ¿qué será, qué será? ¡Final! Sí, 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 eso sí, 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 eso sí, 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 y es así. Sí, 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 eso sí, 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 eso sí, 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 llegó al final. ¡Chá, chá, chá!